En 2022, China establecerá una estación espacial de tercera generación. La empresa norteamericana SpaceX pretende lanzar su primera misión de carga a Marte en 2022 y enviar seres humanos hacia el planeta rojo solo dos años después. En algún punto de esta década, Estados Unidos establecerá su primera base lunar. Para 2030, China se convertirá en la potencia más importante del mundo. El agua se transformará en foco de conflicto dadle el aumento de la demanda. Especialmente en China, India, Irán y Pakistán. Para 2040, los autos que funcionan con gasolina y diésel ya no existirán. La mayoría se conducirán por sí mismos con autopistas y carreteras con carriles autodirigidos. Nos alimentaremos con carne artificial creada en fábricas, ya que no habrá suficiente espacio para criar a los animales que necesitamos. Aparte, sus emisiones de metano podrían causar daños ambientales insostenibles. Nuestros teléfonos inteligentes habrán desaparecido. Serán reemplazados por una serie de dispositivos alrededor del cuerpo, como los lentes de contacto inteligentes, con textos flotando delante de nuestros ojos como si estuviéramos mirando a través de un smartphone. Será posible que veamos un extraño en la calle y con reconocimiento facial sepamos instantáneamente su nombre y podamos acceder a su perfil, como un Facebook en tiempo real. Para 2050 habrá avances significativos en la robótica y la inteligencia artificial. Esto desencadenará una batalla entre potencias para ver quién tiene la inteligencia artificial más avanzada, ya que la inteligencia artificial se ocupará en absolutamente cada aspecto de la vida del ser humano. Los avances en nanotecnología permitirán conectar nuestros cerebros a las computadoras y vivir en un mundo simulado, como en Matrix. Quizá esto sea de mucha ayuda para enfermos terminales o personas muy ancianas. Las ciudades serán enormes, y cada edificio prácticamente funcionará como una mini ciudad, además de poder cultivar alrededor de ellos. Las energías renovables se ocuparán por completo en el planeta, y sí, ya existirá el turismo espacial, solo que unas vacaciones en Marte seguramente serán muy caras.